... Soy cofundadora, fui cofundadora del Feminario de Alicante con mayúscula, digo con mayúscula porque era el nombre de la asociación, ahora mismo ya nos hemos acostumbrado a llamarle Feminario, menos mal, a todo aquello que son seminarios de estudios de las mujeres. Yo soy historiador, soy profesor de universidad y, aproximadamente, por unos 23 o 24 años, estudio en Instituto para la Paz de Granada, es interdisciplinar. En el trabajo que hacemos en el Centro de Enferencia y Paz, particularmente en estos últimos dos o tres años, hemos tratado, sobre todo en el trabajo de género, hemos tratado de visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de la paz y de visibilizar, digamos, nuestras fortalezas, precisamente por lo que comenta el trabajo del giro epistemológico, es decir, que cuando hablamos de paz, queremos hablar de paz y no queremos hablar de violencia. Esto lo digo también porque nunca desaprovecho la posibilidad de decir uno de los prejuicios más enormes con los que tenemos que lidiar, que es que el lenguaje para la igualdad complica la expresión y la hace, y va contra la economía del lenguaje. Seguro que al decir esto, decís, no, no he oído más de una vez. Bueno, pues no va contra la economía del lenguaje, va contra la economía, digamos, androcéntrica, masculinista y patriarcal. Claro que sí, el lenguaje, el feminismo, la cultura de paz y absolutamente todo lo que preconizamos desde nuestro pensamiento, que supongo que de las personas que estamos aquí hay mucha parte en común. Bien, me hizo gracia la pregunta, porque, y está bien, porque ya conecta con mi noyo, ¿no?, pero ya me inspira la larga. Dice que por qué es importante educar para paz en tiempos de crisis, pero sí, la paz y el feminismo jamás han dejado de estar en tiempos de crisis. O sea, jamás ha sido un pensamiento hegemónico que disponga de todo lo que tiene que disponer para extenderse de manera mayoritaria por el mundo. ¿Por qué educar para la paz? Bueno, hay un punto cero que ahí coincide con lo que decía Lina, probablemente. Estamos siempre en crisis, probablemente estamos siempre en crisis. A parte de crisis particulares, lo que la crisis es que estamos siempre cambiando. Parte del enfoque que nosotros hacemos de investigación para la paz es pensar bajo la perspectiva de complejidad, ¿no? La perspectiva de complejidad significa alejarnos de interpretaciones que sean muy simples, alejarnos de interpretaciones de buenos y malos, de explicaciones bipolares, de explicaciones altavánicas. Y esa complejidad, sobre todo, lo que nos da una cosa que nos da como la misma incertidumbre. Y entonces estamos siempre en la incertidumbre y estamos, hasta cierto punto, acostumbrados a vivirla para determinados fenómenos, no nos asustamos y para otros nos asustan. Y yo creo que la gente que queremos construir un mundo más pacífico, más igualitario y más equitativo, pues tenemos que tener esa visión siempre de que vamos a tener que gestionar incertidumbre. Y la incertidumbre se gestiona cooperando, sobre todo, cooperando y teniendo tensión que de arriba. Cuando se habla de crisis, se asocia a escárcel. Es un problema de distribución de los recursos. Entonces, estamos hablando de que hay un problema de distribución de los recursos. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? Y particularmente en Europa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que está aumentando la desigualdad. Es decir, que esa redistribución se está concentrando en unos sectores y está excluyendo cada vez a más gente. ¿Por qué digo en Europa? Porque, bueno, este modelo de exclusión en otros continentes ha existido durante mucho tiempo. Y, precisamente, cuando trabajamos en cooperación para el desarrollo, lo que hemos intentado es, precisamente, proteger a esos sectores más vulnerables que se quedan excluidos, ¿no? A mí me gusta hablar de manchitas de aceite. Hay manchitas de aceite de Pedagogía Feminista y Educación para la Paz. Pero no hay un gran lago de aceite, digamos, donde hayamos logrado que se unan unas cuestiones con otras. Esto no quiere decir que no estemos en coordinación, que no sepamos las unas de las otras, que no recordemos a las que nos precedieron, que es algo que siempre en mis intervenciones también intento hacer. El empeño de las mujeres, a principios del siglo XX, de las feministas por la paz, llevó a un movimiento muy importante que todavía existe. Tenemos, a nivel estatal, existe una ley para el fomento de la cultura de paz, una ley que aprobó el Partido Socialista en el 2005 y que el mismo Partido Socialista se la creyó, porque nunca la puso en práctica ni le dio gran vida. Pero es que luego, a nivel regional, hay distintas comunidades que tienen una ley también para la fomento de la cultura de paz. Y por eso a nosotros nos gusta hablar de equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es intentar mantener la mejor situación, la vida, intentar mantener la vida, intentar mantener la situación, intentar mantener la paz a pesar de que todo cambia. Por lo tanto, este trabajo y este empeño no es de ahora ni de hace dos minutos. Como casi ninguno de los empeños del feminismo, fue porque estábamos, porque había una gran cantidad de feministas, pensadoras y activistas, que teníamos claro que sin feminismo no habrá posibilidades de extinguir ninguna violencia. Efectivamente, desde la educación para la paz, el concepto de violencia estructural es muy interesante, porque lo que dice es que la violencia, la pobreza, es una forma de violencia contra la gente. Y por lo tanto, en este momento que casi se criminaliza a los pobres por ser pobres. La paz y el feminismo no solo es un valor ético, que no es de primera línea, sino que también es el conjunto de conocimientos. Es el conjunto de cosas de las que luego nos tenemos que examinar. La paz y la violencia, el conflicto, que no es negativo, no es negativo, sino que es un signo de vida y puede ser muy creativo, el conflicto puede generar paz y puede generar violencia. Y esto lo tenemos que tomar como un punto muy importante y favorable, porque hasta hace no tantos años mucha gente no hubiera contestado que estaba de acuerdo con la paz ni con la igualdad. En nuestro entorno, no tan lejano, muchísima gente no entendería en absoluto que aboguemos por la paz, porque eso es de cobardes. Y gestionar específicamente los conflictos significa desarrollar capacidades. Y entrar en el debate de capacidades, de ver qué capacidades tenemos los seres humanos, nos permite ver que hay muchas posibilidades y muchos espacios donde generar paz. Por ejemplo, se me ocurría decir, para que no sean muy abstractos, podemos generar paz en nuestra identidad, en la libertad, en el ocio, en el entendimiento, en la participación, en el afecto, en la supervivencia, en la trascendencia. Es valentía, es creatividad para afrontar los problemas de otra manera. Porque la paz se obtiene de negociación y del pacto, y del tú como yo. Y si yo tengo que bajar un poco y tú tienes que subir un poco, yo me tengo que poner a tu lado, esto es una cosa muy revolucionaria que no está en las mentes ni en los corazones de muchísima gente. ¿Y por qué no hablas de felicidad? Que no es una cuestión esotérica, es decir, eso no sólo es una cuestión esotérica, sino una cuestión que está muy impregnada en la filosofía, de la filosofía griega. O sea, generar que los seres humanos, pues, tengamos el máximo de crecimiento y alcancemos la máxima prosperidad posible. Porque lo que se trataría es de llevarse al otro a tu huerto, y de esto sí que tenemos una larga trayectoria de aprendizaje. Y por tanto, de emprender la convivencia humana bajo una cultura de la guerra que se manifesta en los pequeños movimientos de cada día. La cultura de la guerra se puede resumir diciendo que es un ganar-perder, si tú ganas yo pierdo, y naturalmente la mayor parte de seres humanos nos vemos con cierto deseo de ser quienes ganamos, no quienes perdemos. En la cultura de la guerra ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en todos los siglos de humanidad que conocemos por la historia, que nunca da ningún resultado más que de muerte, de sufrimiento, de acoso, etc. Pero produce una cultura de un espejismo que es, bueno, a mí ahora me han... yo he sido derrotado o derrotada, pero a la siguiente voy a ser yo quien derrote. Y lo que hace la educación para la paz es que nos ofrece marcos explicativos para entender qué es lo que está pasando. Detrás de esos marcos interpretativos hay unos valores. Y lo que podemos hacer desde la educación para la paz, desde la educación para el desarrollo, es desarrollar otros marcos interpretativos que nos den otras formas de entender esa realidad. Y tratará más que esos marcos sean generalizados para que esos discursos no los podamos aceptar de una manera crítica. Lo que abogamos desde la pedagogía feminista y la cultura de la paz, desde mi punto de vista, es cambiar esa cultura de la guerra, que es ganar, perder, yo gano, te pierdes, por la de la negociación y el pacto. Si tú ganas, yo gano. Una vez que reconozco a la otra parte o a las otras partes, iniciamos un diálogo para ver dónde estás tú y dónde estoy yo. El lugar para la paz y la igualdad es siempre una tarea importante, necesaria en nuestra sociedad. Pero, digamos, sobre todo si creemos en una educación que quiera formar a ciudadanos, a ciudadanas críticas que estén comprometidas con los problemas actuales. Por lo tanto, es una tarea imprescindible. Podríamos decir, porque el feminismo y también la paz generan igualdad y derechos humanos de mujeres y de todos los seres humanos. Pero esto requiere de un cambio en la actitud y en la mentalidad de la mayor parte de seres humanos del mundo. En diálogo, ya sabemos por dónde van los tiros del otro o de la otra. En tercer lugar, hacemos la negociación. Porque la negociación significa el ceder o el dejar cosas para obtener luego un beneficio mejor porque va a ser común. Ese proceso también está muy poco desarrollado porque no está dentro de nuestros parámetros educativos. Tiene que culminar con un pacto y tiene que culminar con la vigilancia para que ese pacto se cumpla. Es decir, con la formalidad, con la implicación y con el compromiso. Trabajar, transmitir, guiar, inventar, crear todo para que haga fortuna el que toda la gente, pero sobre todo las generaciones que están escolarizadas, tengan acceso a una cultura y a un conocimiento sobre la paz y la resolución pacífica del pueblo. ¡Suscríbete al canal!